La Dirección Regional de Cultura tiene la competencia de verdad de cuidar nuestro monumento histórico de nuestra plaza mayor de la ciudad, entonces yo envié a la parte técnica que son los arquitectos y los restauradores para ver si las heces de las palomitas están malogrando nuestro monumento. El informe salió que hasta la fecha no ha sucedido eso, porque además la población de las palomas es realmente poca todavía, entonces era importante convocar a los especialistas para determinar si realmente también por el lado de salud puede darnos alguna enfermedad. Para eso hemos convocado al Colegio Médico Veterinario, hemos convocado a un biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, a una asociación que ve todo lo de la protección de los animales y de la naturaleza, hemos convocado a CENASA y a la Municipalidad Provincial de Trujillo. Nosotros vamos a dar un informe en detalle de que si está deteriorando o si llega realmente a tener algún problema nuestra plaza mayor, todavía no hemos dado los resultados, hoy día estamos llevando a dos pichones que hemos encontrado en una casona en el Girón Pizarro para que den el estudio correspondiente. En todo caso, los pasos son un poco hacer un censo, estudiar los cedos. Definitivamente, nosotros no podemos dar a la Prepo una comunicación de que de repente pueden llamarse alarmante, no. Nosotros queremos dar una comunicación a la ciudadanía de Trujillo muy especializada.